¿Qué tal mi raza? A toda mi gente bonita hoy en este hermoso miércoles quiero agradecerle a Dios por otro día más de vida y también quiero invitar a toda la gente, la gente que me está viendo en este video, la gente que no tiene trabajo la gente que tiene problemas con su trabajo, que quiere una nueva oportunidad de trabajo bueno tenemos a Global Premier Staffing, una compañía pues que se está preocupando más bien por la raza y lo digo honestamente porque yo lo he visto, no por la promoción, no por mi madre yo he ido a la oficina, yo he ido a la compañía donde están los trabajos listos para la gente quiero que la gente vea y se dé cuenta que esta compañía tiene más de 500 trabajos disponibles ahorita en Rancho Cucamonga, en la Iriwanda tienes que marcar al número 800-201-6776 1-800-201-6776, márcale al número este y ellos te van a facilitar la oportunidad de un trabajo ganando hasta 15, 20 dólares dependiendo tu experiencia recuerda que son tres turnos, tres turnos que te están facilitando en la tarde, en la mañana y en la noche mi gente si no tienes trabajo y estás en el área de San Bernardino en el área de Riverside, en el área de Pomona, en el área de Fontana, California y necesitas chamba, marca ahorita ese número marca, dile que mira este es el video de Juanito Miyunzuki al 1-800-201-6778, Juanito Miyunzuki te recomienda este trabajo la verdad, son gente chida, gente que trabajan en una compañía hay mucha armonía, la gente ahí anda feliz, andan contentos, el trabajo es fácil mi gente, marca al 1-800-201-6778 otra de las cosas que te quiero invitar este sábado a que no te pierdas la gran entrega de dispensas a la comunidad de San Bernardino, de Riverside de Rancho Cucamonga, de Pomona, donde quieran quiero que compartas este video y te vengas este sábado desde las 9 de la mañana hasta las 12 vamos a estar en Rancho Cucamonga ahí voy a poner la dirección ahorita en el post este, voy a poner la dirección para que te vayas a las 9 de la mañana hagas tu cola y te lleves tu dispensa bien chacalosa y te vas a poder llevar una foto con Juanito vas a poder conocer a Juanito y vamos a estar ahí presentes para regalarte tu dispensa bien surtida, cortesía de Global Premier Staffing y Juanito Miyazuki mi gente, de Global Premier se preocupa por ti aunque no lo creas, aunque soiga medio culero, medio gacho pero hay mucha gente que sí jala mucha gente que sí trabaja con la raza y yo me orgullo de decir que yo soy uno de ellos igual como Global Premier, una compañía que apoya a la raza, les dan el trabajo y hay mucha gente que ya los acomodamos a trabajar y ellos te pueden decir si es cierto o no es cierto mi gente, no te pierdas, este sábado este sábado 3 de octubre vamos a estar regalando más de 2 mil dispensas en Rancho Cucamonga no tienes que ser de Rancho Cucamonga puedes ir de San Bernardino, de Riverside, de Pomona, de Ontario donde quieras, vas a entrar a la fila y vas a llevarte tu dispensa cortesía de Juanito Miyazuki en estos momentos difíciles Global Premier y Juanito Miyazuki se están poniendo la camisa del Puebla para nuestra gente bonita así que no pierdas, no te pierdas este sábado de las 9 de la mañana y vamos a estar regalando dispensas para nuestra gente bonita mi gente, Juanito Miyazuki nuevamente se pone la camisa bien puesta Global Premier Stafford, una compañía que llegó para quedarse para nuestra gente con más de 5 oficinas en todo California pero ahorita necesitamos más de 500 empleos en el área de Fontana, California así que mi gente, comunícate si miras este video al 1-800-201-6778 1-800-201-6778 no se te olvide el sábado, este sábado el 3 de octubre de las 9 de la mañana a las 12 vamos a estar dando dispensas cortesía de Juanito Miyazuki Global Premier mi compa Juan Díaz que nos va a apoyar y toda la gente que nos guste apoyar comparte con la gente que necesita una dispensa podrá hacer carnita podrá hacer leche podrá hacer verdura lo que sea pero es regalado cortesía de Global Premier Stafford y Juanito Miyazuki no te lo pierdas ahí está la dirección en el post de arriba ahí te espero comparte el video va a haber 2000 dispensas mucha comida para toda nuestra gente gracias mi raza los esperamos este 3 de octubre no falles 3 de octubre de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía Juanito Miyazuki y Global Premier Stafford una compañía que llegó para quedarse Cupas Trabajo marca al 1-800-201-6778 ahí estamos rosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver